La disuasión nuclear tiene como fin evitar que las naciones poseedoras de pertrechos atómicos los usen, ya que acarrería su propia destrucción, por lo que existe un pacto de no agresión que les permite preservar su seguridad. Sin embargo, este tácito acuerdo se rompe cuando las potencias en Puna emplean instrumentos prohibidos para atacar a su adversario. Es así como la temida escalada del conflicto ucraniano es un hecho, aumentando el riesgo de un desenlace nuclear. En tal sentido, Washington decidió enviar las bombas de racimo a Ucrania, por lo que a partir de ahora, cualquier cosa es posible, ya que los rusos están dispuestos a pagarles con la misma moneda. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La nación estadounidense inicia el tránsito hacia la oscuridad. Al poner en manos de las fuerzas ucranianas las bombas de racimo, siendo este el primer paso en la ruta que puede llevarlos al holocausto nuclear. En respuesta, el Kremlin anunció que está dispuesto a pagarles con la misma moneda, por lo que las consecuencias son impredecibles. Es así como Washington declara que sus letales bombas de racimo ya son usadas por el ejército ucraniano contra las fuerzas rusas, sin tomar en cuenta el rechazo de las demás naciones del mundo hacia esta medida. En tal sentido, el portavoz del Consejo de Seguridad de la Nación Imperial, John Kirby, señaló que ha tenido un resultado efectivo al impactar al adversario. Según el diario The Telegraph, las bombas fueron disparadas en un intento por romper las trincheras que frenan la contraofensiva. No obstante, olvidan señalar que estos explosivos son mal vistos por la comunidad internacional, debido a que dañan a todas las personas que puedan estar cerca del área de impacto, ya que liberan gran cantidad de pequeños explosivos. Por otra parte, muchos quedan sin explotar, representando un peligro para la población durante décadas, motivo por el cual están prohibidas en más de 120 naciones. Por lo demás, los niños menores de 14 años tienen cinco veces más probabilidades que los adultos de ser víctimas de las bombas que quedan en la zona. Debido a uno de estos explosivos, falleció recientemente el corresponsal Rostislav Shuravilov en la zona de operaciones militares. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, esta acción fue un ataque deliberado contra los periodistas, ¿urdido por Kev? El incidente se produjo cuando un grupo de comunicadores se desplazaba en un automóvil civil. En tal sentido, la Federación Internacional de Periodistas pide que se investiguen inmediatamente los hechos. Por lo demás, llaman a las partes beligerantes a que brinden a los periodistas la mejor protección posible, para que puedan desempeñar sus funciones de manera segura, ya que son permanentemente hostigados por las fuerzas ucranianas. Por otro lado, el presidente ruso declaró que hasta ahora Moscú se ha abstenido de utilizar municiones de racimo, pero si Kev continúa con su escalada, se verán obligados a pagarles con la misma moneda, ya que es la única forma de disuadirlos. Añadiendo que no lo han hecho debido a que causan gran número de víctimas en amplias áreas más allá del objetivo. Según el Kremlin, la decisión del gobierno estadounidense de enviar estos explosivos a Kev es irresponsable, pues la propia administración imperial las catalogó como potencialmente letales e inseguras. Por otra parte, atribuyó esta decisión a la incapacidad de Occidente para proveer de municiones convencionales a Kev. Esto se debe a que el ejército ucraniano gasta de 5 a 6.000 proyectiles de 155 milímetros diariamente y la nación imperial solo produce 15.000 al mes, por lo que no se dan abasto. De tal manera que a la Casa Blanca no se le ocurrió una mejor idea que ofrecerle a Ucrania sus municiones más peligrosas y a punto de caducar, volviéndose más inestables. Tratando de mitigar la pésima impresión que ha causado esta decisión a nivel mundial, Joe Biden anunció que las municiones de racimo le serán proporcionadas a Ucrania solo mientras la industria bélica imperial produce más proyectiles de 155 milímetros para la artillería de su protegido. Por lo demás, los estadounidenses informaron que entre el 5 y el 15 por ciento de estas municiones no explotan en el momento, por estar almacenadas durante muchos años. No obstante, para los entendidos esta cifra asciende a un 30 por ciento. De allí que varios aliados de Washington como Canadá y España y el Reino Unido rechazaron esta decisión. A juicio de muchos analistas y organizaciones humanitarias, el uso de las bombas de racimo producen efectos indiscriminados, dañando por igual a civiles y militares, lo que suele dar lugar a frecuentes vulneraciones al derecho internacional humanitario. En tal caso, son mayores los daños causados a la población civil que las ventajas militares que puedan alcanzar. Según estimaciones de Handicap International, el número de víctimas mortales a nivel mundial causado por estos artefactos asciende a más de 100.000 personas en los últimos 30 años, de los cuales la gran mayoría pertenecía a la población civil. Esto en los conflictos de Vietnam, Laos, Kosovo, Líbano, Afganistán y ahora Ucrania. A raíz de la invasión a Irak, tanto Washington como Londres alegaron que las bombas fragmentarias eran legítimos instrumentos bélicos y en los últimos años habían desarrollado una nueva generación más certera, con efectos tardíos de tan solo un 1%. Sin embargo, la realidad se encargó de desmentir esta falacia, ya que continúan ocasionando víctimas inocentes. En las operaciones que llevó a cabo la Fuerza Aérea de la Alianza Atlántica en Yugoslavia, sin contar con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, eliminaron a 462 soldados, 114 agentes de policía, 5.700 civiles y tres periodistas chinos, en una campaña que involucró a 1.000 aviones que despegaban desde las bases aéreas de Italia y Alemania. En esta ocasión, se realizaron 38.000 ataques. La agresión fue dirigida por Washington como líder de la coalición. En esta ocasión, el imperio le arrebató a Yugoslavia, la región de Kosovo, dejando su suelo sembrado con las bombas de racimo, sin que ninguna autoridad internacional tomara medidas contra semejante despojo, ni el delito de lesa humanidad que ello implicó. Hasta hoy, solo 97 países reconocen como un estado independiente a la región escindida. Sin embargo, todo sigue igual, pues las reglas las pone el imperio. Durante toda esta operación, se ensayaron las bombas de racimo, cobrando cientos de víctimas civiles y sembrando explosivos que aún cobran la vida de muchos inocentes. Otro tanto sucedió en el Líbano, cuando uno de los satélites del imperio atacó el sur de esta nación. Las bombas de racimo lanzadas por el invasor, que quedaron sin explosionar, cobran permanentemente la vida de muchos civiles, en especial de niños y niñas. Es así como en muchos terrenos, incluso en el interior de las viviendas, siguen encontrándose estos letales artefactos. Por lo que estos explosivos representan una amenaza para centenares de miles de civiles. Según el Centro de Coordinación de Acción contra las Minas, más de 400 sectores de Líbano están infectados con al menos 100.000 minibombas. Según la ONU, las fuerzas agresoras lanzaron el 90% de su carga en las últimas 72 horas del conflicto, dejando un legado fatal. En Yemen del Norte, cientos de menores y sus familiares corren el mismo peligro debido a los miles de municiones que han quedado sin estallar. En Afganistán sucede otro tanto. En Laos, el país más bombardeado de la historia, ya que entre 1964 y 1973 le lanzaron 2 millones de toneladas de explosivos, incluyendo 270 millones de bombas de racismo. Estos bombardeos se equivalían a una carga de avión cada ocho minutos, las 24 horas del día durante nueve años en unas 580.000 misiones aéreas. Esto en un país que se declaró neutral en el conflicto de Vietnam. Es difícil saberlo, pero se calcula que quedaron 80 millones de bombas sin detonar. En 45 años se han removido 20 millones, por lo que se requieren 200 años para eliminarlas. Según el Washington Post, a 17 meses de iniciada las hostilidades, Ucrania se ha convertido en un gran depósito de minas, bombas sin explotar y proyectiles, poniendo en riesgo la población civil. Por otra parte, pasarán décadas o incluso cientos de años para que esta situación sea revertida, ya que mientras sigan los combates será imposible comenzar el desminado. Es así como el país está infestado de explosivos en una superficie similar al territorio de Uruguay, a lo que se añade la llegada de las indeseables bombas de racimo, por lo que la historia se repite y la nación utilizada para agredir al poderoso adversario se convierte en un espantoso cementerio. Esto sin contar con lo que puede traer la respuesta rusa. Ya que para Washington tenía poco valor la vida de un laociano, es natural que hoy estén dispuestos a luchar hasta el último ucraniano, sin que les importe sembrar su territorio de trampas fatales que seguirán cobrando vidas inocentes durante décadas. De este modo podemos comprobar que la malignidad del imperio no tiene límites, por lo que amanecerá y veremos. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande